Música Me da muchísimo gusto que el comandante te haya dado este ascenso No, abuelita y me tomaron de sorpresa Le invitamos por el comandante Suárez Felicidades, Mario Te lo mereces Ahora eres mi jefe Mira, Roque En el trabajo soy tu jefe Pero aquí en la bola seguimos siendo amigos como siempre Voy a trabajar para que te sientas orgullosa de mí Seré como mi padre Mario Yo te tengo mucho aprecio y confianza Y sé que podrás realizar con éxito una misión que te voy a encargar Tendrás una oportunidad para demostrar tu verdadero interés Si fallas te mueres Y si tratas de traicionarnos también te mueres Y si respiras sin que te lo mandemos también te mueres Yo a usted la conozco ¿Dónde la he visto? Tal vez aquí Ya va a ser mi hora de salida ¿Le gustaría acompañarme a tomar una copa? ¿Por qué no te fijas? Ay, perdón El que sigue no es un golpe muy fuerte Va a suceder la cuestión de una hora ¿Y qué? ¿Ya tiene el blanco? ¿Pasa algo? No, nada Oye, ¿está muy lejos la cafetería? No, está por aquí Cien mil dólares En efectivo Mañana por la mañana Si es que quiere volver a ver al pedante de su hijo Bueno No me cuelgue Bueno Solicitamos un forense En el canal de los remedios Zona 8 Quiero a esos hijos de la fregada en la cárcel o muertos Mi dinero ¿Estás insinuando de que Mario es un traidor? Mientras que no se demuestre lo contrario todo mundo es culpable Escúchame bien Tenemos que demostrar con pruebas quién es el cerebro ¿De qué nos sirve atrapar a los peones? ¿Tú también crees que soy culpable? Te encontramos con un cadáver ¿Cómo quieres que alguien crea que el comandante jefe te mandó y luego te abandona? No puedo creer lo que dicen de Mario Se veía tan decente ese muchacho Roque Tú eres el mejor amigo de Mario Tú lo conoces y sabes que él no es culpable ¿Qué estás haciendo, Roque? Roque, ¿qué estás haciendo? Golpeame y vete ya ¿Pero qué es esto? ¿A dónde se fue? Me juro que no lo sé ¿No sabes? ¿Qué haces aquí? Traes el mundo vuelto locos atrás de ti Necesito que me ayudes Sin escándalo Si no, aquí me quebro a los dos Sí, señor Salgan Están rodeados Ar nós Están rodeados Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.